...y bueno, mis viejos me llevaron y lo conocí al turco ahí en Baicarse. Muchos lo confunden con Jairo, no sé por qué, porque uno tiene otra parecida y Jairo González, así que nada que ver. Y Marito fue un complemento exitoso para... y además que atrajo a mayor cantidad de familias, porque las canciones fueron muy bien elegidas, muy bien cantadas. Y bueno, en un hotel, jugando, una tarde, estaba Jorge Marteando ahí, ensayando, bueno, yo me arrimé ahí, estaba escuchando lo que él hacía y bueno, embelezado por todo eso que se escuchaba y que brindaba, ¿no? Sacó una partitura de la caja de la guitarra que era Virgen India y me dice, vamos a cantar esto, Chango, me dice, junto a ver qué pasa, me dice. Y a la noche en el escenario lo cantamos juntos como final. Y bueno, le gustó a la gente y arrancó todo. Ahí arrancamos. Lo grave, es decir, de la voz de Cafune y lo agudo de la voz del niño. Él era un hombre grande, era un pequeño. Todo hacía de... colaboraba para producir el éxito, ¿no? Mario Guillermo Perrota, ese es mi nombre. Yo soy acá de Bernal, de Partido Quilmes. Vivo hoy en la misma casa que vivía de muy chico, de cuatro años. Vivo con mi familia en la misma casa. Ninguno canta en la familia. Es más, yo tengo tres hijas, ninguna de las...